Está llegando alguien Está llegando alguien A la mierda ¿Quién será? Es un robacoche Tengo miedo Ay Dios Hay tantas personas ¿Estás nervioso? ¿Viene a saludarnos? ¿A reprocharnos? ¿Quién será? ¿Quién es? ¿Quién es Cinto? ¿Quién es Cinto? ¿Quién es Cinto? No puedo creer ¿Viene del este? No puede ser No, no, no Esto es muy fuerte Pero será el verdadero El verdadero Hacemos el challenge Hay un abrazo Hacemos el challenge Vamos a ver quién es Se desnuda Señoras, señores Payo Cubas con nosotros Payo Qué grande Qué grande Payo Cubas está invitado Hola Payo, ¿cómo estás? Qué grande El Payo vino por ti Vino Payo Qué sorpresa Qué capo Payo Toma Payo Toma Payo Creíamos que ¿Cómo le va? Honestamente creíamos que Jamás Iba a pisar ese lugar ¿Pero por qué no lo dejamos? Pensamos que arrugaba Pensamos que arrugaba Ahí está el cinto Hay muchas mujeres Patio Tomás Esto es lo que a vos te gusta Eso y lo otro Sin forro Sin forro Sin forro Me gusta Porque ahora está muy de moda Con forro ¿No? Hay mucho forro ¿Dónde vos trabajas? Antes la gente en la calle me decía Adiós senador Adiós Decía Después me dijeron Adiós loco Adiós Yo decía ¿Y ahora? Antes me puso el respeto Ahora me dicen Adiós te forro Dime con quién anda Claro Mi amiga Fue ahora de vacaciones al Caribe Sí Mi amiga La que me puso ese nombre Está de paseo Qué nivel Y yo tengo la facilidad de verla A ella Por ejemplo Ahora se está preparando para ir a la playa Ahí yo la estoy viendo Y se está poniendo el bikini Siempre me pregunta si qué tal le queda Bien senadora Ese me gusta Ese Va a tener un gusto raro Sí Son medio bizarro Sí Pero depende Gustos exóticos tiene Hay ciertas fieras Vos sos el que te enamoraba de la maestra Cuando eras chico Sí Él tenía una maestra Que sí Hombre Qué pasa A las damas A usted Yo sí que les agradezco honestamente Que me hayan permitido venir Y a través de la producción Sí Y yo miraba hacia el trapo Que creí que los guardias Me iban a atacar Te preparamos No sabíamos Una sorpresa Paño te preparamos un video Vos sabés que nosotros sabíamos Que vos ibas a estar O sea nosotros lo integramos Es así Una gran No sabíamos No sabíamos Y queremos Queremos un resumen De todas tus actividades De las últimas Le podemos regalar De todas tus grandes polémicas Pero yo me voy presentando Digamos Préstame el teléfono Quiero presentar de esta forma Con el Paño Challenge Me voy presentando esta nota De Paño Cuba Miren la panza De los policías Esto Miren Miren vos Esta panza Que tiene Vergüenza Coimero Mañana ve Y vos Cómo Cómo que vos Con esa panza Vas a ser guardia Es donde está Los recesos ¿Por qué tenemos que seguir Pagándole a la gente En vacaciones ¿Por qué? Lastimosamente El colega Felizola Es médico Él no es abogado Yo no voy a poder Meterle alguna sonda En el pene Porque no soy médico Porque no me vende Él va a meterme Una sonda En mi constitución ¿Sabes que usted Es un inútil delincuente? Eso es lo que usted Es un inútil delincuente Eso es lo que usted Es un inútil delincuente Cuento ¡Toma este! Debe una palabra Delincuente Lavador de dinero Vaya a comprarla A sus hijos Por 30 mil dólares Es Gucci Eso es lo que usted Pero por favor Sos un traficante De influencia Y te pasaste vendiendo Sentencias Con tu hermano Todo este tiempo Y te pasaste Haciendo lo que querés Con los jueces Todo el tiempo Delincuente Delincuente Y seguís acá Y no sé por qué Papelones Tome ya mi pastilla Claro que tengo razón Uno que es maripuzón Tengo razón Otro que va Que es tan delincuente Tengo razón Hoy llegué A las 9 de la mañana Y mis compañeros No han llegado todavía Hay que meter Por mesa de entrada Ok Están diciendo Que la reunión De la comisión Se suspendió Ah No Entonces ¿Sabes que trato A tomar Tampoco El puto tiempo De avisarme Por más secuestros En este país De delincuentes Sojeros brasileños Ganaderos En forma extensiva Ladrones De la salud De la vivienda Y la democracia Les comunicó Que no funciona Acá hace falta Una dictadura Acá hace falta Un Gaspar Rodríguez de Francia ¿Usted cree que va A cambiar con Marito Con Hugo Velasco Con Trato a Pupá O con Desiree Massi ¿Ustedes creen Que las urnas Sirven para algo Mis pelotas Para eso sirven Las urnas Repondena En mi sala Te hice intendente Y cuando Te iban A destituir El senador Julio César Velasquez No son delincuentes Eso es lo que sos Sí Chupándole Las pijas Sacarías Y que le llame Entonces ¿Querés que te haga Escuchar después? Bueno ¿Sabes que te digo? Bandido Delincuente Si usted Mi querido presidente Ovelar Va a descontarle 10 millones A cada uno De estos bandidos Que ahora se están presentando Porque Gendita Y vamos a quemar Con eso contigo Adentro Beto Tarizo Vamos a quemar Con eso contigo Adentro Beto Tarizo Delincuentes Eso es lo que sos Delincuentes Y ahora Vuelve a hacer Que ya está Un chistarazo Vení Vamos Vamos afuera Vení Vamos afuera Que primero Ay Y ahora No va a haber sesión Ni para usted Y le vamos a contar Y vos monje Te estoy averiguando Uno a uno Monje Vení acá Y le dame Que me vaya Te vas a ir preso Monje Y te encuentro en la calle Y te vas a instalar Y a vos tan llena Bandido Mopoco Tu bola Mopoco Nunca viste Mopoco Siempre viste Un rasgrista De la alta Alcurnia Ninguno Usted me puede decir Acá yo soy un ladrón Yo tampoco A muchos de nosotros A vos si te puedo decir Yo no señor Te puedo decir Que le llame si querés No señor Corrupta No te voy a creyarme Corruptita Corrupta Anda con tu helicóptero A Concepción Decir Yo no te tengo miedo ¿Entendés? No te tengo miedo Gilbreto Cartista Tratando a la gente Que defendimos la democracia Y vos sabes Perfecto ¿Cuántas veces te prestas? Así durante la dictadura De tu empresa ¿Sabes a quién le tenés miedo? A la corte suprema Le tenés miedo A la corte le tenés miedo No te vas a hacer un show No te calienta nada Todos los senadores Que él desafía a Moquete Le dicen Acá no Vamos afuera Y él huye Huye Corrupta Ya quiero ver yo por lo menos Un Moquete careto Corruptita Un Moquete carapé Y el marido anda persiguiendo A pendeja por Ciudad de Leyte Entre paréntesis Y ya le dije la otra vez Le anda persiguiendo A una hermosa chica Ya llamada Daisy Con el dinero que robó De la carne El Ministerio del Interior Soy cornuda Ahora según Paño Cuba En primer lugar Si soy O si Rafael jode O si yo jodo No es No es tu problema Mi rey querido Estamos esperando Vamos a esperar Un 5 minutos Y si no Que él ponga Ya día y lugar Estos son Mácora Duelo Y cuando yo le digo Que ella es doña Élice Ella viene Y me dice Que su marido Me va a corregir No vino a decir A tu marido Señor senador Está en curso de palabra La senadora Decirme así Dejate de joder Con este tema Cada vez que vamos a tocar Tema importante De tributo La de pasada cáncer Te metiste con esto Con el show Y yo dejé sin coro Y yo dejé sin coro Ahora con la cuestión De tributo La misma cosa Está haciendo Ella me pidió Ella me pidió Que yo estaba Dejate de joder La próxima vez Te voy a dar un toque Dejate de joder Cada vez que tocamos Todo el tema importante Estaba haciendo este show El senador paraguayo Cubas Dijo estar molesto Con la ciudadanía Ya que considera Que no es ayudado Para iniciar Una verdadera revolución A consecuencia de eso Anunció que desde hoy Se convertirá En un corrupto más Quiero una camioneta 2019 Trato a Perdón 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 Señor Honorable Presidente Don Profesor Cientista Silvio Ovelar Hoy Me he convertido En un Honorable Senador De esta cámara Ya Soy uno más De los 45 Y estoy muy contento Esto me está permitiendo Inclusive Hoy amanecí Ya con Un look Diferente Yo no sé por qué Una me llora Yo ya soy corrupto Desde ayer Ahora solamente Le voy a mirar Honorable senadora Buendía Solamente como vota La senadora Silma Gómez Y yo A mi honorable Colega senadora Silma Gómez Tembo Donde paraguayo Cuba Tembo Tembo Forro Tembo Tembo Pero soy Yaspirone Tembo Bueno ahí Tenía un recuento Falta Falta lo importante Que fue Aquella vez Que Fue al palacio Bueno Y tuvo una necesidad Imperiosa Una fisiológica Pero bueno Claro tenemos Que cenar enseguida Y no nos correspondía Payo ¿De qué te arrepentís? ¿De qué te arrepentís? ¿Alberto te arrepentís de algo? ¿Harías de vuelta lo mismo? ¿O te olvidaste de hacer algo? Me arrepiento De no haberlos Intareado A monjes todavía Honestamente Monjes Monjes es muy malo Pero monjes Dicen que es moquetero Sí Es moquetero Y yo siempre digo Justamente Hoy estuve por el traumatólogo Tengo Dos costillas rotas Un mago Arellara Y una fisurada Pero cuesta que se Y después tengo Esto todo roto ya Me romperán Otro hueso Aparte de los quilombos Presenté 64 proyectos Entre leyes Entre declaraciones Resoluciones Y pedidos de informes Y ya logré la sanción De tres leyes En cinco meses O sea que También procuro producir Y responder a lo que la gente Me paga Rayo Pero Viendo todo lo que Toda la locura que hiciste Me doy cuenta que Tus agresiones Nos pasan de ser verbales Nos llegan a las agresiones físicas Muy inteligente lo tuyo Bueno Hoy intenté llegar A lo físico Acá Yo no tengo problemas ¿Sabes? ¿Cuándo? Cuando voy a hacer Ese así Ese que hace Uf Así Ese Ese que Para que te meta uno Claro Ahí me caigo Ese es el anzuelo Ahí 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 yo soy la víctima ¿Sabes qué pasa? Dentro de la cámara Yo no le puedo tocar Eso que ellos me hacen a mí O sea Que me pegó uno Que no le voy a responder Al senador Santa Cruz O lo que Está bien Lo de barrio está bien Pues Lo que no se ve Es que yo le piso A él Ah Písate el callo Claro Yo le piso Con el talón El pie izquierdo Por eso que Él reacciona Entonces Perdón Discúlpenme Un pisotón tipo UFC me dijo Claro Es un pisotón Entonces él reacciona Realmente Pero Dentro del Senado Si yo le agarro A alguien O alguien me agarra A mí Ese está suspendido 60 días Sin goce de sueldo Y eso sí que duele O sea Estoy loco Pero no como vidrio Todavía ¿A todo le duele Sin goce de sueldo Ahí hay alguno Que no le duele Sin goce de sueldo No Ahí hay mucha gente Que no le duele En absoluto ¿A quién le puede doler Allí dos meses de sueldo? No sé Estoy pensando ¿A vos te duele? ¿De qué vivís? ¿Vos de qué vivís? Yo vivo De los 24 millones De guaraníes Que hoy Me paga la cámara Y me pueden preguntar Preguntas íntimas Personales Todo lo que yo hablo En privado Lejos Bueno Que no hay que decir La palabra ¿Vos vivís de tu sueldo Del parlamento? Sí De los cuales me sobra Pagando todas mis cosas Un 5 millones aproximadamente Es lo que me sobra ¿Y antes de eso De qué vivías? Antes de eso Yo trabajaba como abogado Cuando yo entré A la cárcel Después del tema De Guajuru Y cuando paté El blindado Y compañía Teníamos un ahorro Con Yolanda Y estuve tres meses Y poquito En la penitencería De Alto Paranda Allí liquidamos Casi 50 mil dólares Y cuando yo salí Me agarró una depresión ¿Para qué les voy a mentir? ¿Verdad? Tres meses Dormí Eso que no había Forma de levantarme ¿No? Cuando me levanté Yolanda Había satisfecho Las cuentas Etcétera Ella también es abogada ¿No? Y ahí yo le dije Mi amor Yo quiero ser feliz Ella Como yo suelo decir Una frase que dice No sabe bordar No sabe coser Pero sabe abrir La puerta Para salir a luchar Espectacular Enseguida seguimos Quiero atender Este mensaje Que nos llegó ¿Quién envió un mensaje? Qué grande ¡Papá! Mucha felicidad De gran equipo El repasador El primer año de muchos Y es Javier Hernández El jefe máximo De ganar Gracias jefe Muchas gracias El presidente del grupo JBB Nos está mirando ¿Quién quiere montarlo? Sí Y envió Ramos Ramos del grupo JBB Mira Ana Qué lindo Ramos Me mandaron Vamos a ir haciendo Feedback con la gente Mientras estábamos con Pacho Acá realmente Fue una sorpresa Para todos Pacho Me tocó ver Todas tus actuaciones No me refiero A actuaciones teatrales Sino todas actuaciones Como senador Y teatrales también Y la única vez Que la gente se enojó contigo Que la más se enojó contigo Fue lo del hospital Te fuiste y le puteaste Te arrepentí Se te calentaste demasiado Se te fue Suyó la leche Hoy estuve en el mismo hospital Ajá Lo simpático es de ese señor El que mete la panza Él enseguida ya me tomó La temperatura El guardia El guardia Y él ya Él ya se estaba como Él ya empezó a tallar En mi contra Cuando él me dice Vamos allá en la escalera Que te voy a quedar patada Medio que ya se rió Un poquitito Y yo ya pillo los perros Y cuando yo le filmo Él me te adrede la panza Como para tallar ¿Verdad? Me arrepiento realmente Porque no debía haberle hecho eso Pero después ¿Qué pasó? Esa noche Él llama a un teléfono mío Mi hija la atiende Y él se descarga con mi hija El guardia El guardia Consigue tu teléfono Consigue mi teléfono Habla con mi hija Sol Que tiene 12 años Y se descarga con ella Con la criatura Y él escribe otra vez Cosas que yo llegué a subir En mi Facebook Yo lo llamé a él Y bueno Las cosas terminan así Yo no sé si para bien O para mal Pero si hoy yo lo encuentro Tanto él como yo Yo no guardo rencor Mira Pacho Nosotros estuvimos debatiendo Con respecto a eso ¿Verdad? Digamos Defensa del consumidor Y demás Sabemos que hay Digamos Muchas falencias En cuanto a A que te atiendan ahora Por ejemplo Un doctor Creo que nos pasó A la mayoría de las personas Digo Las formas nomás Y las personas Verdad que no tienen la culpa Eso es lo que nosotros debatíamos Verdad Esas personas pues No tienen pues la culpa En todo caso Tienen la culpa Digamos Los directivos Personas que están más arriba Verdad Es cierto Justamente te quería preguntar Estoy muy contenta Realmente de verte acá No sabíamos que venías Y bueno Hay tantas cosas Que quiero preguntar Pero te voy a preguntar dos Una Una es Si hay Si hay Alguna manera Otra manera De poder reaccionar Porque yo sé que Yo soy psicóloga Y sé que Vos actúas mucho Como para que la otra persona Reaccione A lo que vos decís O a los hechos Que vos decís Justamente los hechos Que haces O las acciones Que tomás Son para que se vean Para que se note Para llamar la atención Justamente de un modo diferente Y hablamos de que era un tipo Muy pasional ¿Verdad? Así mismo Así mismo siempre Entonces Hay Este Será que alguna vez Va a cambiar eso En payo Y dos ¿Cuál es el problema central Que ahora Tiene con la Con doña Élice? Bueno Ustedes se merecen Ustedes son gente Sumamente Efectiva Y muy inteligente Yo ya me fui al psiquiatra El psiquiatra Cuando salí de la cárcel Me trató Me dio una cuestión Que se llama Tranquinol Tranquinal No sé qué historia Bla, bla, bla Para salir de la depresión Mira Bueno Terminó Terminó esa etapa Y Pero No me ayudó En este tema De la ira Me falta un psicólogo Justamente Si usted es psicólogo Clínico O psicóloga Clínica Si esa es la palabra Hoy Justamente El médico El clínico Me dijo Anda A probar un psicólogo Porque yo le dije El tema de la ira Lo que pasa Que en mi caso Yo traigo cosas Desde muy pequeño Ya aprovechando Que soy psicóloga Te cuento Yo lo veía A mi padre Por ejemplo Defecar en una lata De leche de nido Estando preso Ya Y yo tenía 5 años Y vi muchas injusticias En mi vida Alrededor De mi entorno Yo creo que eso Acarrea indudablemente Ciertas cosas Llamarle trauma A lo que fuere No Tengo que encontrar La manera de Parar esta ira Tiene mucha rabia acumulada Me parece Si Tengo Tengo ¿Es rabia O es la impotencia Algunas cosas? Es Es todo Es ira Y es la gana De mandar todo A la Pe que lo parió La puta no me puede decir Acá está habilitado A la puta que lo parió Ahora pe va a venir acá A hacer su Ahora es habilitado Y recatado Justo acá vas a hacer Sí Y lo que Lo que pasó con ese guardia Yo sé que estuvo mal Hoy yo me fui a buscarlo No lo encontré ¿No? Con la señora A quien yo le dije Una cuestión Ocurrió en el preámbulo Otra cosa Que es lastimosa Antes Todos mis cromos Tienen un preámbulo Diplomático Y ocurrieron Cosas en la conversación Previa con ella Que yo le desembucho Porque yo también Le hablé de mi familia Y la respuesta Ella fue Ah Vete vos con tu familia Me dijo ¿Verdad? Por eso que se me acumulan Ciertas cosas Que no me he terminado Percuto Claro Cosa que nosotros Capaz no vemos No sabemos ¿Verdad? Y vemos la reacción final Lo que pasó con Y les agradezco El tiempo que me permiten Lo que pasó en San Lorenzo El guardia que me paró A mí en la oscuridad Me dijo Habilitación Ahí está Mabel Que es mi guarda Hace 12 años Ahí está Bueno, por ahí está Mi guarda Hace con milla Era la enfermedad De mi mamá Antaños ya ¿No? Y Por ahí anda Ella es la que tenía Que llevar A hacer la habilitación Se la ve muy joven Se mantiene muy bien Ella tenía que haber llevado A Mariano Rocarlo No hizo la habilitación Y no me contó Que no hizo la habilitación Entonces yo total De petitero Cuando el tipo Me pide la habilitación Ahí está Acá está El tipo no me vio Porque estaba oscuro Entonces me dijo El tipo Está vencido Bueno, le dije Te voy a pagar Allá en la esquina ¿Cuánto es la multa? Es mucho Me dijo el tipo A la puta ¿Cuánto? 800 mil por ahí Pero no podés pagar Ahora tenés que ir A pagar la municipalidad A la puta ¿Y cuál es mi solución? Tu solución El corralón Me dijo Y bueno, le dije yo Vámonos más llevándose El vehículo al corralón Y me dijo No, pero el corralón Está lleno No había caso El corralón está lleno Y mi bolsillo está vacío Te digo Yo necesito algo Te estaba gritando Bayo Siempre hay un preámbulo No es que yo me voy de onda Nomás y rompo el parabrisas De los perros No Siempre hay un preámbulo Espera Esa vez que te subiste Que no estaba también acá Te subiste Encima de la patrulla Y me metiste Y rompiste el parabrisas ¿Qué pasó ahí Bayo? Bueno, yo estaba repartiendo volantes En un Asunción Y creo que se llamaba Asunción Y con un evento De festival de rock Y de música Había miles de jóvenes Y yo estaba en campaña Los taxistas de Central Con quienes mantengo Hasta hoy muy buena relación Con los Asunción también Vinieron ellos Y me dijeron No podemos trabajar acá Y esa parada Que era 55 Si no me equivoco 56 No da abasto Porque tenía solamente 5 unidades Entonces la gente salía Pedía taxi No había taxi En la parada Y ellos estaban ahí Frente a la atención Y ellos querían trabajar 100 paraguayos Y la policía No les dejaba trabajar Vos pillás Cuando los perros Te están jodiendo Y vino Y me dijeron Nos están cobrando A 100 mil per cápita Para que todos paguemos Para que podamos trabajar Ahí fue donde viene Una patrullera Cuando vio que empezó Ahí a armarse Un poco el remolino Porque yo empecé A filmarle A hablar a la gente Y a revisarle el bolsillo Y por supuesto Que se me iban Porque yo quería Meter la mano En el bolsillo De los tipos Quería sacar dinero Ellos me decían Aquel tiene mi plata Aquel tiene mi plata Aquel tiene mi plata Cuando viene una patrullera Con una señora Y yo le cuento Lo que está pasando Y le digo Ese tipo tiene Un millón de guajaníes Ese tipo tiene tanto Y la señora Me mira y me dice Yo no me despierto A las 5 de la mañana Para escuchar boludeces Me dice La mujer El tipo está Atrás de cagar de risa Ahí empezó el problema Y cuando la mujer se va Y el tipo avanza Sobre mí Ahí me subo Con tal mala pata Que ese parabrisa Es prácte Antes de plástico Es chino Y con un championcito Pegué A pago de nebota Siempre de goma Bueno ¿Querés saber Qué opina la gente En la calle de vos? ¿Te interesa o no te interesa? ¿Tenés en cuenta o no? ¿Te da igual? A mí me afecta mucho Cuando los perros En Facebook Me mandan a la puta ¿En serio? Me afecta Bueno veamos Tayo Campos Estuvo recolectando Digamos Opiniones Y esto es lo que recabó Respecto a Payo Cuba Veamos De polémico a sereno De pelado A tener un pelazo Y de ser un político honesto Ahora es un político corrupto más Me he convertido En un honorable senador De esta cámara Ya soy uno más De los 45 Y estoy muy contento El senador paraguayo Cubas Anunció que ahora Va a ser un político corrupto más Y que ya no va a hacer Ningún tipo de escándalo En la cámara de senadores Ya no voy a decir Ninguna mala palabra Porque mi cargo De honorable senador Me impide Vamos a preguntar A los ciudadanos A ver qué opinan Acerca de este nuevo Paraguayo Cubas O si es que les gustaría Que vuelva el polémico senador Hoy amanecí ya Con un look diferente Yo no sé por qué ¿Se despertó así senador? Sí, me desperté Y eso es lo que más Me llamó la atención ¿Qué opina? ¿Le gusta más El nuevo paraguayo Cubas O el viejo? No, me gusta más El anterior ¿El anterior por qué? No, es porque Nos sentimos identificados Con él Representa las cosas Que no nos gustan De los parlamentarios Y con su nuevo look Es un tipo polémico Pero Buen político El mejor Primera vez En este país Encontré a alguien Que tiene huevos ¿Te enteraste que ahora Él ya es un político Corrupto más Que él mismo lo dijo? Él dice Pero no lo es Yo ya soy corrupto Desde ayer Ahora solamente Le voy a mirar Honorable senadora Buen día Solamente como vota La senadora Suma Gómez Y yo a mi honorable Colega senadora Suma Gómez Tembo De paraguayo Cuba Tembo Tembo Forro Tembo Tembo Pero ya Pidón de tembo Yo prefiero Que sea auténtico Ya que el tema De la peluca Y el traje Más como sarcástico Como en doble sentido Pero prefiero Que se muestre Tal como es Y él dice Que se unió La corrupción Pero me gustaba Más en épocas pasadas Yo opino Que no va a ser así Él está luchando Pero muchas veces Sale también De su sentido cabal Hacer cualquier atrocidad Vamos afuera Vamos afuera Vamos afuera Si yo hubiera tenido 20 años Hubiera usado una mezcladora Tocó un 56 años Apenas puedo correrlo por un cagué Por lo menos está denunciando ¿Verdad? Por lo menos Para que tenga vergüenza A esta gente Ahora La forma en que lo hace No es la más adecuada Pero Por lo menos un comienzo ¿Cómo que vos Con esa panza Vas a ser guardia? ¿Cómo vas a ser mi panza? Es donde está Pico La verdad que no debería Haber guardia gordito Pero No debería haber guardia gordito Si no Pero Es lo que es Venía a la calera De gordo ¿Te gusta más El nuevo Paraguayo Cubas Con peluca Que se porta bien O el viejo Paraguayo Cubas Con cinto? El viejo Paraguayo Cubas Con cinto ¿Y cree que va a volver Paraguayo Cubas nuevamente A su A su personalidad? Ojalá 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 Si es por la facha Por la forma De decir las cosas Nomás la gente Insultarle Eso no es verdad Pero que siga Denunciando cosas Y que se vaya Con peluca O sin peluca ¿Y te gusta Cuando Le educa Entre comillas A los senadores En el congreso? Con su cinto Así crecimos Nosotros Y somos las personas Que somos Y ustedes Son todos los tibios Todos los tibios Son ustedes A este tipo Hay que romperle La cara Viejo Porque eso es lo que busca ¿Votaste por él? No voté Votaría ahora por él ¿Para qué? ¿Para presidencia? ¿Para un nuevo periodo en el Senado? Para lo que él decida Si está en la presidencia Mejor Paraguayo Cubas 2023 ¿Te gustaría su postulación? Voy a pensar Pensarías ¿Votaría por Paraguayo Cubas Para el 2023? Sí Sí Votaría ¿Paraguayo Cubas Une a los ciudadanos? Sí Uno de los ciudadanos Que está peleando Por el pueblo Y tenemos que apoyar El cien por cien Porque hay Personas Corrutas Y él no es corrupto Por eso Yo pido Y doy la mano Y doy mi voto Por Paraguayo Cubas Hip, hip, hurra Cuando vos ves Hoy Payo Eso Para Paraguayo Cubas 2023 Y ves el discurso Por ejemplo Este de López Obrador En México Ahora viste ese discurso Que hay una anuncia ¿Qué opinas? Por ejemplo De Bolsonaro Que tiene un discurso Medio tan bien Así vos hablás De muchas cosas Y que Estás en una especie En el medio Ahí entre La extrema derecha Y la extrema izquierda Del costado Explica vos ¿Dónde le votas? ¿Cómo lo que ves esto? Yo soy anarquista O sea Si ideológicamente Yo tuviera que elegir Entre la derecha Y la izquierda Soy anarquista O sea Soy del punto de vista Económico Soy colectivista Y desde el punto de vista De la personalidad Absolutamente individualista Y eso se refleja Inclusive En nuestros movimientos Que el embudo Dice una cosa Que no tiene nada Que ver Con lo que yo digo Lo que yo digo No tiene nada Que ver Con lo que dice El presidente del partido Porque Es como en las hormigas Cada uno Tiene su propio Permanente Al mismo hormiguero Ya no tiene nada Ahora En Paraguay Realmente Creo que no hay Ni derecha Ni izquierda Porque es un estado feudal 10 mil tipos Tienen el 90% De las tierras No hemos hecho La revolución francesa Entonces ¿Cuántos son ellos? Yo le preguntaba Eso a mi papá Mi papá era milico Yo vine de la república De China Estaba estudiando allá En una escuela militar Y me dijo Yushera Y me dijo Cuando se produjo El golpe Yushera Me fui Y estuve con él Una semana Antes que tuviera Un accidente de aviación Yo le dije Papá Y él estaba como Candidato a presidente Virtual En una interna colorada Pero con un perfil Todavía muy bajo Porque no tenía Los medios Entonces le dije Papá ¿Cómo vas a hacer Con estos tipos? ¿Qué tipos? Me dijo él Y esta nomenclatura Papá Le dije Estos tipos Que tienen las haciendas Que son los dobles ¿Cuántos son ellos? Me dijo Y son 500 Le dije yo Una noche basta Mi hijo Me dijo Ese era el tipo De cuestiones Que yo escuchaba De pequeño Y bueno Yo creo Que aquí también Una noche basta ¿Cuántos son ellos? ¿Cuántos son los Zabalas? ¿Cuántos son los monjes? ¿Cuántos son los Tony Barrios? ¿Cuántos son los Faderos? No son mil Si las fuerzas armadas Y esto lo digo Con toda la responsabilidad Del mundo Si las fuerzas Públicas En este país Cayeran en la cuenta En la forma En la que están Siendo manoseadas Una noche basta Pero para eso Hace falta Que eclosione Este asunto Hay un gran mal humor Social Y dentro del contexto Mundial Las cosas se están dando El tema Que irrumpe La civilización En China Estados Unidos El tema del sur Va a cuidar Pero estas democracias De cartón Yo estimo Que no son De su agrado Volver No a tiranías A dictaduras Civiles O a dictaduras Militares O sea Es mi forma Cuando los perros Dicen paraguayo Cuba presidente De 2023 No me seduce Porque un presidente Acá ¿Lugo tuvo poder? No El poder está ahí En los 45 bandidos Entre los cuales Estoy yo ahora O los 80 ¿Marito tiene poder? No No tiene Es un muñeco De la torta Yo digo eso siempre El muñequito Que está Sobre la torta Con una señora Muy lindito Allí Pero en cualquier momento Cualquiera Le hace así Lo hunde Cuando quiere Entonces El tema De la presidencia En Paraguay Mientras no se reforme La constitución Y no se permita Que el presidente De la república Disuelva el congreso En un momento determinado No va a tener poder Y si no tenés poder En Paraguay Y tenés mero gobierno Sos Un apía Paño Tenemos que ir a un corte Tenemos agradecimiento También ¿Te quedás con nosotros todavía? ¿O está apurado? ¿Está apurado? Hay asado Hay asado Hay asado ¿Va a comer asado O no te gusta la carne? Sí, me gusta Te gusta la carne A la vuelta A la vuelta Tenemos varias consultas Como por ejemplo Vamos a hablar de cosas concretas Que no sean digamos tan Amplias Disculpen que yo me extendí mucho también ¿Sabes por qué? Yo me voy directo Por ejemplo Quiero saber tu postura Respecto a que algunos Nomás caen dentro del Senado Otros están blindados ¿Qué pasa con eso? Quiero saber por qué Doña Élice también Quiero saber Doña Élice Pensaba que te manejaba Por lo menos nosotros creemos Que en algún momento Pensaba que te iba a manejar Y después parece que te revelaste Vamos a hablar de un montón de cosas Eso más adelante ¿Qué tal le está eso para yo? ¿Estás hablando más? ¿Entra? Súper 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 Hablábamos con él Eh Estás hablando más tranquilo Esto no es Mirta de Gran No te preocupes Hablábamos con él El tema de Bueno ¿Qué viene después? Porque él empezó ahora Empieza un proceso Él va a llevar estos cinco años Y Juan Marquilombo Va a sacar algunas cosas Algo de otras cosas No van a salir Él sabe que le van a trancar Ya le hicieron la otra vez la jugada Dejarle sin cú De hacerle mandar la chorinaria Para no dejarle hablar Esto es un show que hacen Te van a jugar a matar Pero vos pensás que esto tiene una Continuidad a partir de dentro de cinco años Decir bueno Yo dentro de cinco años voy a meter cuatro senadores O cinco Y a empezar a armar una bancada Y a tener una cuestión ¿Esto es un proceso? ¿O esto va a darse Tener un plan ¿O esto es lo que surja? Es lo que surja ¿Para qué le voy a mentir? Al político le gusta decir Que hay un plan Que etcétera Yo soy más un político Soy un religioso Shaé Cívico Digamos ¿No? Meter cuatro senadores en la próxima vuelta Yo tengo 56 años ahora En la próxima vuelta Meter Tener 61 como político O sea Yo creo que la aposta Está en manos de los chicos Hoy De 30 años A nosotros se nos robó el partido A los A mi ¿Cómo se colorado decías? ¿Cómo se colorado decías en el corte? Claro Siempre fui colorado Fui preso a Tacumbo Como colorado Etcétera Etcétera Sigo siendo colorado Pero mi junta no está en la calle El 25 de mayo Es el discurso Que teníamos antes Los del comité central Entonces Lo que vaya a ocurrir En el Más adelante Yo no sé A mí Yo soy feliz Todos los días Llegar a la medanoche Estoy bien de salud Maravilla Mañana es otro día No hay nada planeado Hoy hubo dos cosas trágicas ¿Verdad? Queremos compartirlo contigo Y saber tu opinión al respecto ¿Vos sentís Previo a eso Te quiero preguntar ¿Vos sentís que de algún Modo Estás desplazando A esa gente Que te Que te votó Porque hay cosas Que vos prometiste Y que hoy te das cuenta Que para la campaña Digamos Eran interesantes Eran llamativas Le gustaba a la gente Pero hay cosas Que no vas a poder cumplir Porque no te van a dejar cumplir La verdad Por más que vos intentes ¿Cómo te sentís En ese sentido? O sea Sí Perdón Yo tengo una lista De proyectos Que presenté Proyectos de ley Ya en campaña Por ejemplo El tema de bajarle El sueldo A los políticos electos Me rechazó Deciré más Ese tema Ella no se quiso bajar Los de Parsecuería Tampoco se quisieron bajar Por eso te digo Eso es algo que vos prometiste Pero sin embargo Va a ser muy difícil Muy difícil conseguir Voy a conseguir ¿Vos crees que vas a conseguir? Estoy seguro Si ellos son jueces Y partan Ah dale Te voy a votar Va a bajar mi sueldo Tiempo de sentido Yo estoy seguro Que voy a conseguir Estoy seguro ¿Vas a conseguir Por la vergüenza Que sienten de repente Mediáticamente? Porque vamos a lograr Que 10 mil paraguayos Estén frente al Congreso En el día En que haya que tratar eso El día ¿Cuánto falta para eso? Seis meses ¿En seis meses? En Duta Enero o febrero En Duta En todo sentido Se entiende que la plata del Estado Va a estar en el banco privado ¿Cómo se entiende que vamos a liberar? Vamos a emitir más bonos soberanos ¿Cómo se entiende que la deprecarización De funcionarios contratados Va a hacer que hayan más funcionarios permanentes? Hoy tenemos en todo el Estado paraguayo 450 mil funcionarios Eso es inadmisible Se le va a caer Le va a venir la noche Y tiene alguien que le conspira Que es símbolo Hugo Velázquez Hugo Velázquez Sí tiene poder Como el poder que tenía Cártez ¿Vos crees que llegado al momento Podría subir y quedar como número uno? Sí Yo creo que sí Pacho, ¿qué opinas de este caso? La gente está explotando De diversos modos Ya se habrán percatado en estos días Unos chicos que fueron para comprar No sé si chicle Y se enojaron Y tiraron la caja abajo Etcétera Cuando mis colegas Se sienten mal Se van a Buenos Aires Mira que los perros en la cama Donde yo estoy Cada viernes La mitad de esa cámara Se va a Buenos Aires Está barato Está barato Según el defensor del pueblo O se van a San Pablo O hay otros que cada mes Van a Europa Se las agarran el jueves tarde Y regresan el martes Porque van a ver a sus hijos Que están estudiando allá ¡Qué bárbaro! Esa es la pura realidad ¡Qué bárbaro! ¿Y dan los números para yo? Los números no Del punto de vista del sueldo no O sea, ¿vos podrías hacer eso Digamos con la gente Con lo que ganan en el Senado? No, yo no ¿No llega? Yo si tengo suerte Y levanto ahora mis medidas En dos procesos De varios que tengo realmente ¿No? Entre querella Y cuestiones Tengo como diez Pero si logro levantar en dos Voy a poder ya conocerla A mi nieto Que nació en San Pablo En San Pablo ¿Vos tenés muchas deudas para yo? Ahora tengo menos que cuando entré Porque ¿De qué monto hablamos? Estamos hablando Un 50 mil dólares ¿50 mil dólares? Sí, 50 mil dólares 300 millones 30 mil Es lo que gasté Digamos En el tema de la campaña ¿No? Sí, sí Y 20 mil Lo que dejé de ingresar Entonces Estoy devolviendo De lo que cobro Y hay un amigo Que me estará viendo Que le tengo que pagar Mil dólares por mes Que no le estoy pagando Te aguantan los muchachos Dicen Si necesitaste Te hago la guante Sí, vos sabes Que tengo un amigo Que se llama Eliseo No lo voy a Él me prestó 20 millones Hace dos meses Ya está siendo ya senador ¿Verdad? Y a poquito Le voy devolviendo A los perros Sin compromiso Sin apuro Sin apuro Ahora tengo una motoneta Que me funciona bien Sobre eso Vos hablaste Las fuerzas de seguridad Van a hacer el cambio A lo mejor De alguna manera Vimos esto Vimos hace un mes y medio Policía matando A la policía Sigue impune ¿Qué fuerzas del orden Son las que van a hacer el cambio? Sobre el tema del policía Matando a la policía Yo le estuve acompañando A la viuda Estuvo acá Así que me dio más Sí, disculpen Yo sí Que la vi acá A Lourdes Se llama ella Terrible ¿Cómo? Muy terrible Tremendo Fuimos a pedir Una entrevista Con el presidente De la república Fuimos bien atendidos Por el asesor político Y el jefe de gabinete No acordás ¿Qué hay ahí, Payo? ¿Qué crees? ¿Qué ves? Allí hay mafia policial Imagínate que homicidio Como ella explicó acá No entró todavía A tallar en este asunto Sí Ahí hay una claque Imagínense Los que dieron la orden Para matar a Rodrigo Quintana Hoy están en la lista Que Marito remitió Al Senado para el ascenso Hoy No puede ser Porque nos remitan Este tipo de De listas Son como 100 Que pasan al grado Inmediato superior Cuando que tenemos Dos sesiones Nomás por delante Por eso que Mañana miércoles Yo voy a pedir Que no se traten Los ascensos Policiales Hasta marzo Que es lo que corresponde Porque no te pueden dar Una semana De tiempo Para leer Son biblioratos Así de alto Ellos quieren cocinar rápido Lógico Pero legajos Totalmente manchados O sea Prontuarios Y los legajos No traen toda la información Que deben traer Cuando yo les apreté Con el tema Del índice de masa corporal La gente dice Bueno Yo soy gordito No Yo tengo problemas Llego a 106 kilos De repente Vago Y ponlo a 200 No tiene que ver A mí no me pagan A mí no me pagan Para estar en forma Porque si El cuerpo Del templo Del alma Etcétera Etcétera Ese tipo Que le remató A Aristides ¿Vos crees que le remató? Claro que le remató O sea Cuando nosotros Lo que nosotros vemos Lo que la mayoría ve Lo que la gente ve Es que le remató Lo mata ¿Por qué? Después de 9 horas Recién se fueron a hacer El relevamiento allí Claro ¿Por qué homicidios? Hasta hoy No toma carta en el asunto ¿Por qué? El presidente de la república Vola mayor El ministro del interior Y toda esa claque No le reciben a esta señora Que es lo único que busca Justicia Ni siquiera busca Dinero Una vergüenza No busca Trabajo Lo único que quiere es Lo que ustedes harían En el lugar Si es que le ocurre Algo allá al joven Es lo que no haría Que Dios quiera No verá Esa mafia policial Está Disculpame Esa mafia policial Está vinculada Con altos Políticos Que están ahí Dentro de Que son tus compañeros Así como dijiste El ministro El ministro dijo Que fue un accidente Es lo primero Que salió a decir El ministro del interior Vola mayor Siempre fue eso Un gran bola Siempre Toda su vida Un gran sofita Pero acá hay una cuestión Yo presenté Hace un mes atrás Que se pase a retiro A todos los policías Con más de 29 años De antigüedad Mañana miércoles Lo que no saben Los militares Y que ahora se van a enterar Es que le vamos a acudriñar El índice de masa corporal No puede ser Un comandante No puede ser Un general Que está fuera Del índice de masa corporal Porque él tiene que estar En condiciones Para rendir un té de Cooper Y no están en condiciones Verjüenza Es la que nos dan Plastimosamente Desde el punto de vista físico Es un tema importante Tenemos que ir a una pausa Tenemos que ir a una pausa Hay una pregunta A la vuelta de la pausa Vamos a hablar El tema de los narcos A ver Tenemos un tuit Queremos compartir Para dar un poco de feedback O sea Tremenda la cantidad de mensajes Tremendos los tuits Obviamente No podemos leer todo Y este salió sorteado ¿Verdad? Senador Cubas ¿Cuál es el planteamiento Para luchar contra los narcos El EPP El lavado de dinero? Eso a la vuelta A la pausa Tema EPP Lavado de dinero Correcto ¿Y qué más? Ciudad del Este Yo quiero hablar Ciudad del Este Yo quiero hacer una pregunta Antes de que arranque Lo más extenso ¿Verdad? Cuando le entrevistamos A la gente En la calle Nadie sabía tus proyectos Solamente sabían Los shows Y todo lo demás ¿Hasta cuándo crees Que va a durar Todo el tema del show? ¿Hasta cuándo crees Que le va a entretener Eso a la gente? Porque a ellos lo que les gusta Es tener como un ciudadano Infiltrado en el Senado La gente se cansó Ya el show Yo percibo Hasta mi hija se cansó El show Que tiene 12 años ¿Verdad? ¿Qué te dice? No quiero más show Me dijo papá O sea Primero lloró Cuando me declaré corrupto Y había un problema Con ella Hace años En la casa que vivimos En Ciudad del Este Su pieza No tiene ventana Entonces Yo había dicho En algún lugar De que Soy corrupto Entre otras cosas Porque le tengo que hacer Una ventana a mi hija Y Sol se puso a llorar Y me dijo papá Yo no quiero más La ventana Ahí empezó El primer problema ¿No? Cuando le dijiste Corrupto Eso dijiste Cuando la entrevistaste Ahí te he repasado Y dijo que quería Unas cuantas cosas Para su hija Que le ibas a llevar a París Claro Y París Londres Roma Y la otra quería un calefón Claro Digo un más Esa ironía ¿Vos crees que entendió La mayoría de la gente O no? No No está todavía el paraguayo En líneas generales Digamos A nivel medio Más yo para la ironía O sea Muchos creyeron realmente Lo que vos estabas diciendo Era verídico Era real Y que realmente Iba a ser un delincuente más O sea que Yo suelo analizar Hay una diferencia Entre la ilustración Y la inteligencia Nuestra gente En la mayoría de los casos Se dan que tienen Un alto coeficiente O un mediano coeficiente Intelectual Pero la falta de ilustración Es el problema Y la sátira Es una cuestión Que no deglute muy bien La paraguayada La paraguayada Nosotros La talla Es nuestro palo La talla Nos hace reír El chiste No nos hace reír Y más Si es de doble sentido Que nos vamos todos ahí Tema de EPP EPP Sí EPP Yo EPP El paso es que Hablamos en el corte Con él Seguimos nosotros Hablando en el corte Con él Seguimos hablando Pero rápido nomás Breve nomás Tiene una solución Tema de EPP Le interesa al gobierno No le interesa Es un negocio ¿Cómo viene la mano? Tiene solución Tiene solución A Cartes Se le había dado la solución Cuando él fue electo Por parte de militares Que vinieron aquí De otras latitudes Y tenía que ver Con un dron Que solamente Ubica Por una cuestión Térmica A ciertas cuestiones Yo no sé Qué pasó después Ahora La misma propuesta Se le hizo a Marito también Ajá ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Es un gran negocio El tema Para ambos lados Yo estimo Y por qué estoy equivocado Pero yo creo Que la gente De la EPP Ideológicamente Es trotskista Es la que quiere La revolución Persaltum No como los comunistas Que buscan agotar Un estado liberal O sea Esa es la Ahora ¿Qué ocurre? Sobre texto De perseguir A la EPP Nos golpean A nosotros En el medio Ustedes Que la sudan Todos los días Que se van Y pagan Un combustible Que tiene 50% De impuesto Selectivo Al consumo Ese combustible Tendría que costar La mitad ¿Y dónde se va La plata? A 450 mil funcionarios Públicos O sea En momentos determinados Hay que sembrar Esa sensación Yo Suelo decir Y por más que Sí Bueno El EPP Es eso ¿Verdad? El tema de los narcos Ahí hay varias cuestiones Yo creo que La legalización Es una vía Interesante Como se hizo en Uruguay Se hizo en Canadá Y ahora lo va a hacer AMLO En México Y el tema Del lavado de dinero Tiene que ver El tema Los narcos Están metidos En el Senado Quedó demostrado Eso digamos Le echan la culpa A Cucho Cucho Es un tipo Que distribuirá Creo yo Verá Cucho Un santo En el barrio Remancito Anda que vos Lo vas a tener A un gran narco Viviendo Acá O en un barrio Lo que fuere ¿No? Pallo ¿Sabes que se nos quedó Cortísimo el programa? No estamos Ya en la onda Lamentablemente Nos gustaría estar Más tiempo Hablando contigo Por ahí en la radio Podría estar Pallo El sábado ¿Verdad? De repente Este sábado Correcto Ahí podemos hablar Son las personas Expuestas políticamente Que tienen que ver Con el lavado de dinero El sábado ¿Qué le querés decir Brevemente a la gente Para retirarnos Pallo ¿Qué le decía La gente Que está mirando El programa En este momento En líneas generales A la gente A la gente le quiero decir Que me atajen Voy a salir en enero A cortar alambrados Alambrados de ganaderos Alambrados de sojeros Y me van a tener que atajar O ustedes me van a tener que acompañar Si yo me voy al mazo Ustedes no se van a ir al mazo Pero vamos a caminar Desde Paso de Patria Hasta Cerro Corá Y vamos en el camino A ver los lugares Donde López transitó Con sus ejércitos Y hoy están bajo Bosta de vaca Y eso no puede ser Bueno, agradecimiento Nos estamos retirando Gracias por hacernos el aguante Brindamos Gracias Aníbal Coronel Aníbal Coronel Nuestro compañero colega Colabora con nosotros Las 6.50 Dale, brindis rápido Nos vamos Dale, Euni Adelante Compas, compas Brindis rápido Gracias Aníbal Coronel Por hacernos el aguante Siempre hermano Gracias Te ayudo, te ayudo Te ayudo Nos apremia el tiempo Voy, voy, voy Para allá Gracias No, no, para No, no Ya viene la tortita Que grande Gracias 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 Bueno Muchas gracias Muchas gracias Y gracias por tolerarme Gracias por estar con nosotros Y bueno Te deseamos lo mejor Porque sos representante del pueblo Y deseamos realmente que puedas Digamos De nuevo Colaborar A través del Senado A través de las leyes Con toda la gente Brindamos por ustedes Por este un año Y que sean muchos más Gracias por hacer De este programa El número uno Noche a noche Felicidades Brindamos por ustedes Salud 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 Que grande Los muchachos En plátano Salud Gracias Un año de laburo Un año de remasador Gracias Chao Salud Salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!